Vigo ha inaugurado su Auditorio y Palacio de Congresos, Mar de Vigo. Galicia 10 Televisión recorre las impresionantes instalaciones de la mano de su director, Daniel Miranda. Hemos querido mostrarlo sin actividad, para percibir la dimensión real. Ya tendremos tiempo de enseñar los grandes eventos y espectáculos que protagonizarán 2011. Hablando de espectáculos, menudo palacio, enamora. Es verdad que enamora cuando entras, poco se podría mejorar. Es perfecto para cualquier tipo de evento. Nos permite jugar con salas muy pequeñas para un número reducido de 30 personas. Podemos llegar hasta congresos de 3.000, 4.000 sin problemas. Para empezar, está ubicado donde está ubicado. Está en pleno puerto de Vigo, con los astilleros al lado. Tiene unas vistas espectaculares de la ría de Vigo. Se ven las cíes desde cada punto del palacio. Tiene un hall de 15 metros de altura, con una cristalera que es un poco como el centro del edificio. Contamos con una terraza en la séptima planta de 2.000 metros cuadrados. Es realmente impresionante. Trataremos en la medida posible de jugar mucho con el naval, con los congresos de pesca. Pero también vamos a darle mucha importancia a los congresos médicos, que al final son los que en mayor número mueven asistentes. Este año, de hecho, tenemos una gran demanda de congreso médico. El año que viene ya hemos cerrado ocho congresos. Y 2013 ya nos han confirmado un congreso. Bueno, parece que la cosa pinta bien, esperemos que siga así. Entonces, trataremos de darle realmente a todos los sectores. Pero centrándonos en el naval, pesca, congreso médico. También hay que no dejar de lado las convenciones de empresa. Vigo es una ciudad industrial, tiene un tejido empresarial muy importante. Y eso nos va a ayudar mucho a confirmar eventos también de empresa. La idea, en primer momento, es estar en un 60-40, un 60 en parte congresual, convenciones, que es lo que se mueve sobre todo de lunes a viernes, entre semana es lo que más tendremos. La idea es que el otro 40% se vaya rellenando, sobre todo en esos fines de semana, que es cuando el evento cultural tiene mayor capacidad de captar asistentes. Y cuando la gente está un poco más libre, la idea es que poco a poco se vaya vertiendo tanto en el sector congresual, que Vigo estaba un poquito quizás por detrás del resto de ciudades de Galicia, sobre todo porque no tenía las instalaciones adecuadas y un palacio de congresos que nos permitiese captar grandes congresos, grandes convenciones. Y lo mismo en la parte de eventos culturales, es decir, a día de hoy ya se cuenta con un auditorio, con una capacidad importante. De primeras, lógicamente lo que hay que hacer también es posicionar al auditorio y que a nivel nacional empiecen a conocerlo, que desde Madrid, desde Barcelona, donde están las grandes compañías, empiecen a fijarse también en la opción de Vigo, que una vez que vienen a Galicia sepan que también es una de las paradas obligatorias para ellos. A nivel venir aquí a disfrutarlo para eventos culturales, lo mismo, tiene una acústica increíble, tenemos la ría al lado, siempre con las cides de fondo, las puestas de sol aquí no tienen, vamos, supongo parar con nada de lo que conocíamos en Vigo, y Vigo por fin se ha abierto al mar, que era lo que se echaba en falta. Y el que quiera venir, lógicamente, a hacer negocios aquí es un lugar ideal, tiene las puertas abiertas cuando quieran y en estos momentos con el equipo y conmigo mismo estamos a la entera disposición de todos los que quieran acercarse al Palacio de Congresos de Vigo. Ahora solo queda vivir los conciertos, actuaciones, congresos, pero el público en general podrá disfrutarlo, ya que al margen de su actividad el Palacio en sí es un... Es una obra de arte que merece la pena que la gente venga a conocerla.